Aunque a veces discutimos por simples tonterías Y admito que hay momentos en que odio tus manías Yo sigo loco por ti Muchas veces tu carácter también me desespera Te enojas y de nuevo lo que la niña quiera Yo sigo loco por ti Sigo loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo Tu risa, tu encanto, por qué te amo tanto Loco por qué nadie más me interesa Me vuelves loco de pies a cabeza Sigo loco, 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 loco Loco por ti Aunque a veces se me pase decirte lo que siento Tú sabes que en el mundo a nadie más prefiero yo Sigo loco por ti Sigo loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo Tu risa, tu encanto, por qué te amo tanto Loco por qué nadie más me interesa Me vuelves loco de pies a cabeza Sigo loco por ti Loco por ti Loco por ti Loco por ti Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo, tu risa, tu encanto, ¿por qué te amo tanto? Loco porque nadie más me interesa, me vuelves loco de pieza a cabeza, sí, loco por ti. Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo, tu risa, tu encanto, ¿por qué te amo tanto? Loco porque nadie más me interesa, me vuelves loco de pieza a cabeza, sí, sigo loco por ti. Loco por ti. Loco, 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 Loco.